Condu, ¿estás grabando? Te has río tú, a ver Te has río Coge, coge la río Condu, el Lardet Y... Ville, primera escuadra Nosotros tres, segunda, ¿vale? Vale Hijo de puta ¡Lo, lo, lo! ¡Cógeme la río! ¡Cógeme la río! ¡Cógeme la río! ¡Cágeme la río! Aquí podéis preguntar, pero prefiero que antes actuéis y la caguéis, que me quedo parado y ¿qué hacemos? Vale, me da igual, actuar, que se os vea, sobre todo con ganas, que eso es lo que... Si se queda un tío de... ¿qué hago? Si se queda un tío de... 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 ¿Qué es el grito de guerra? ¿Qué es el grito de guerra? Abre la boca león Aú, abre la boca león Abre la boca león Aú Abre la boca león Aú, Aú Qué flipado el tío Todo sobrao el tío Fuck, fuck you bitches Fuck you bitches Acordaros Hay que hacerte una foto así Si tenemos que hacer una esquina Abrazo cambiado Tenemos que cambiar Primero el hombro Cambiamos Primero el hombro Me lo estiras Tienes una puta patada Y cambia Te da un culatazo de la abeja de secos Chalo un poco en la boca Chalo un poco en la boca Aquí a la derecha Aquí a la derecha Camino, camino, camino Seguro es fuera eh Toca En la boca Chalo un poco en el hombro Que llora un poco en el helado Y ahora De la hora Te da un poco en la boca Y si te da un poco Que llora un poco Del río Y si te da Perímetro, chicos Perú, perú Gracias. Gracias. ¿Dónde? 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 No, no, no. Vigilar, vigilar. Vamos, escuadra 1. Vamos, va. Amigos, enfrente. Amigos. Vamos, va, rápido, rápido. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Mira que al campo se tiene que poner a vomitar. Tu visión más bonita va a ser mi última visión. No voy a tapotar, tío. No voy a tapotar. Tiramos los clipes a caer más el turno. Sí, con poquete más compadre. Sí, con poquete más compadre. Muy bien. Poquete a poquete, poquete a poquete. Te vas a dar un poquito a poquete, tú mate. ¡Ey! Muy bien, tú disfrutas muy bien. ¿Vale? Dos meses paradas. Polina del papel es por aquí. ¿Vamos a estar locos en el lugar? Vamos a estar locos en el lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a estar locos en el hogar? Puedo. ¿A dónde salgo, tío? Yo me voy, abajo. Ahora, para atrás, para atrás, desplazada, venga, desplazada, venga, desplazada. Y con una cizalla, romper la cadena y entrar, limpiar. Limpiamos, limpio, salimos, vamos a hacer una, ahí viene, suelta, lo mismo, salimos, tercera, cuarta, cuarta, cogemos el... ¿Pistola? ¡No! ¡Go, go, 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 go! ¡No, no, no! ¡Limpio! 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 ¿Me animo? Segundo, ariete ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Está viejo! ¡Dale! El Tartan ¡Limpio! ¡Pierre! ¡Está vieja y cubri! ¡Limpio! 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 ¡Aplante cuantos! ¡Vamos! ¡Lalimos! ¡Salimos! 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 ¡Pero run! ¡Va, va, va, va! ¡Está estoy oyendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Salimos, salimos! ¡Salimos por el mismo sitio! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, en eléctrica! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ...de sacotiradores. La herida, o sea, lo podéis llevar. Lo que pasa es que uno tiene que petar el grupo. Tienes que reutilizar la amenaza, vamos. Vamos a hostigar, ¿vale? Tienes que trasportar la herida hasta... ...el otro punto. ¿Te refiero el herido? Ya, corre mi tiempo. ¿Cuándo va? ¿Cuándo va? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Pierna atrás? ¿Pierna atrás? ¿La que quieras? Lo que hagáis entre dos. Entre dos. Pero tenéis que cargar entre dos, ¿vale? Uno de cada brazo. No, nosotros seguimos hacia adelante, ¿vale? Y ellos neutralizan. No, no, no. Se flipan los bolsos. Están disparando. Disparan los bolsos. ¡Mira, enemigo, enemigo! ¡Amerigo, enemigo, enemigo! ¡Seguimos! ¡Vamos, vamos, neutralizados! ¡Seguimos! 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 ¡Vale! ¡Donde se acaba? ¡Mira, mira, mira, mira! Voy yo. Venga. Venga, chorizo, chorizo, detrás, venga Venga, sí Venga, vamos Un, dos, tres, venga ¡Vamos! ¡Lipio! 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 ¡Venga, tía! ¡Venga allá! ¡Dimitro! ¡Venga, chicos! ¡Donde, aquí coño! ¡Ven! ¡Vamos con él! ¡Si no viene, vamos con él! ¡Ven! ¡Venga, que lo ha hecho muy bien! ¡Lo da todo, soldado! ¡Venga ahí, coño! ¡Venga! ¡Peña aquí, Peña aquí! ¡Abre la boca, León! ¡Aú! ¡Abre la boca, León! ¡Aú! ¡Abre la boca, León! ¡Aú! 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 ¿Tu bastón? ¿RCP? ¡Tú roja! ¿Dónde están las chicas de tú roja? En la device, ¿no? No. Es lo que tiene. Es lo que tiene, Mr. Lujo. Me estoy... ¡Nooo! ¡Lijo de puta! Ponte así, ponte así! ¡Ponte así, ponte así! ¡Ponte así, ponte! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No ha pasado nada! 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 Hay que hacerlo. Vosotros no podíais haber sido. Y muchas gracias también a los... Asociación de Meternos Buenas Verdes, que nos ha hecho una manita en el Rappel. ¿Eh? Ahí, ahí, un aplauso. ¡Adiós! 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 ¡Efecto y bukake! Bueno, vamos, sin más dilación. Vamos a pasar a nombrar a la cuarta patrulla costificada. Que ha sido... Centuriones. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! En el dolor mío, lo siento. Cuarta patrulla costificada. Ford con calavera. Lo siento. ¡Oh! ¡No riegas esto de él! ¡No ponlo joyas! ¡No ponlo joyas! ¡Venga chicos, seguimos! A ver si no me equivoco ¡Vaya, vaya! ¡¿Qué le voy a hacer? ¡Soy emocionada! ¡Eher! ¡Eher! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!